Ah, bien, bien, bien ¿Eh? Nah Ahora voy a entrar Ah, bien No Ojo Sí Los médicos han logrado frenar La progresión del Alzheimer Ah, bueno Pero eso hace tiempo, eh No sé, me acaba de salir la noticia ahora, ¿vale? Ah En vez de contusions, ¿vale? Han puesto concusions No, la esquizofrenia Gente, me va a hacer concusions La gente dice que la IA podría llevar a que la humanidad se extinguiese Ojalá Ojalá Ojalá, literal Sí Pero si perdón ya y nos morimos todos Escúchame, ¿ves? Por eso estoy tan a favor de echar GPT Porque sé que prácticamente llevará mi muerte Y esto hace concusions Y esto hace concusions Y esto hace concusions Y esto hace concusiones ¡Vamooo! Ahí a todo Lo debo hacían ahora, cabrón Y esto hace concusiones Eh, usar la limpiadora, subir y bajar paletas, seleccionar boquilla, seleccionar jabón... Ah, vale, ya sé que jabón es. No lo estoy viendo, pero ya se puede. ¡Uy! ¿Qué hago así? Tengo líquidos limpiadores, te vas a tener que joder. Pero ¿cómo que no me he hecho contusión ahí, cabrón? ¿Cómo que no me he hecho contusión? Si me he pegado... ¿Qué es? Desde luego, 40 grados. Oye, esta mierda es relajante, eh. Sí, señor. Pues como romperse huesos. Y hay algún momento en el que... desconectas. Pues la de 25, a ver qué tal. Esto literalmente es uno, ¿lo remueve la mierda o la remueve? Me he hecho daño al cerebro. Estoy golpeando todo el rato en zonas donde... Me cago un hueso por romper. ¿Cuál será? Ya. Ya. Me hagas todo. Me rompo todo. Ya lo estoy, no puedo. Madre mía. Cuánto poder. ¿Eh? ¡Joder! 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 Me encanta porque literalmente esto es como limpia presión en el juego. Es que de hecho es eso. Es que de hecho es eso. Lo que yo no entiendo es como funciona el tomaboquilla. Lo que yo no entiendo es como funciona el tomaboquilla. Voy a tener que dar un guillazo a la fusión, pero no se va a hacer que la fusión a la rodilla con mayor presión, pero menos avanzada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He volado. He clipeado y como se ha bugue el cuerpo, he volado. Me encanta porque tienes que acercarte más para quitar la mierda. ¿Qué pasa? No sé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.